hola qué tal cómo están buenas tardes buenas noches buenos días es como que ya mi saludo se hizo un clásico y es que si este vídeo lo puedes estar viendo de noche de día o de tarde así que es conveniente saludarte en cualquiera de las tres posibilidades si lo ves de día buenos días si lo ves de tarde buenas tardes y si lo ves de noche buenas noches hasta en la vida común usamos condicionales se dieron cuenta bueno les había explicado cómo hacer el movimiento del gato aquí tienen la parte en que el gato se va moviendo creo que te fijes en esta parte de aquí como a medida que yo muevo el gato hacia adelante o hacia la derecha y hacia atrás o hacia la izquierda va cambiando solamente los valores de x y no cambian los valores de y ya que se mueve solamente en forma horizontal y no en forma vertical un detalle como para refrescar qué cosa es el eje x horizontal en qué cosa es el eje y vertical pero bueno hoy lo que vamos a hacer es vamos a agregar un objeto a esta programación ya habíamos quedado que el objeto agregar era una manzana en algún momento con un grupo lo dije no sé si con todos pero con el grupo lo dije que vamos a crear un juego de un gato que atrapa manzanas la temática puede cambiar la estética los dibujos pueden cambiar pero a mí me interesa que vos aprendas la técnica porque si a vos se te ocurre hacer un juego de una nave espacial que está siendo atacada por misiles en el espacio tienes que cambiar al gato por la nave en lugar de manzana misiles y en lugar del fondo blu sky poner el espacio si quieres hacer una nave que está volando y está sorteando obstáculos o asteroides también lo puedes hacer si quieres hacer un bombero que atrapa gatitos que se tiran del techo también lo puedes hacer si quieres hacer un montón de cosas o las ideas son infinitas a mí me interesa que aprendas la técnica sí entonces voy a programar una manzana que es esta manzana que está acá para mi gusto está muy grande aquí donde dice tamaño al 100% le voy a poner al 50% de manera que se va a ser más chiquita se va a ser la mitad del tamaño entonces yo quiero que mi manzana aparezca arriba bien arriba con respecto a mi eje vertical y necesito que esté bien arriba lo más arriba que pueda fíjate que mi eje vertical y griega me muestra 181 ahí entonces yo le voy a decir a esta manzana que se vaya y voy a apostar un poquito más al 200 a ver claro más ya no sube no hay más allá es como el tope tope le voy a decir que se vaya bien arriba y que aparezca en cualquier posición vamos a suponer que si yo le pongo x 0 aquí le hago un clic aparece justo al medio con respecto a mi eje horizontal lo que voy a hacer ahora es que esta manzana se deslice hacia abajo voy a traer esto y le voy a decir que en el eje x mantenga la misma posición que no se vaya ni para la izquierda ni para la derecha entonces tiene que ser acá un 0 también y que en el eje y el eje vertical empiece a ir hacia abajo fíjate la posición ahora es menos 157 entonces le voy a poner menos 200 acá que tiene que ir hasta abajo mira lo que va a pasar ahora la manzana va a ser esto lo ves va a aparecer ahí arriba en x 0 y en y 200 y va a ir a y menos 200 pero x va a ser el mismo lugar siempre 0 si yo un juego de esta forma va a ser muy fácil voy a traer siempre la bandera voy a separar esto de acá lo voy a poner un poquito más por acá perdón y voy a empezar a crear algo que aquí necesito que estén muy concentrados y tiene que ver con esto en algún momento el año pasado lo expliqué lo que era un número al azar era como tirar los dados y que te salga cualquier número del 1 al 6 eso es el azar como cuando jugas a las cartas y sacas una carta cualquiera a ver qué número te va a tocar eso es un número al azar yo voy a pedirle a mi manzana que aparezca en y 200 acá bien arriba pero con respecto a mi eje horizontal que elija cualquier posición cualquiera para eso voy a traer este operador y le voy a decir que vaya desde menos 200 hasta 200 quiere decir que cualquier número que esté entre estos o sea más o menos desde acá hasta acá la manzana va a aparecer ahí vamos a probar esto vamos a ver si es cierto lo que estoy diciendo hago un clic aparece ahí fijate que siempre aparece arriba y lo único que está variando es la posición con respecto a el eje horizontal no bien ahora le tengo que decir que vaya hacia abajo voy a unir esto y la manzana aparece arriba pero si vos te das cuenta va siempre a la pupa al punto x 0 a siempre al medio también sería muy fácil hacerlo así el gato se queda parado ahí o la nave se queda siempre de un costado y no pasa nada qué es lo que tengo que hacer acá esta es la forma de programarlo le voy a decir que vaya un número cualquiera horizontalmente pero en y vaya bien arriba y acá le voy a pedir que vaya hasta x y que tome la misma posición en x que tomó acá y que en 200 y que en y vaya menos 200 lo voy a volver a repetir yo sé que esto es muy confuso pero con la práctica lo vas a hacer así un número cualquiera un número al azar en todo este tramo horizontal pero y 200 acá bien arriba y luego que vaya hacia abajo manteniendo el mismo número que agarró al azar de acá pero y menos 200 o sea hasta abajo va a funcionará esto vamos a ver cada vez que yo presiono la manzana aparece en cualquier posición de la parte de arriba y va hasta abajo en la misma posición que eligió horizontalmente bien funciona pero no puedo estar haciendo clic acá voy a traer esto le voy a decir que por siempre haga esta esta este recorrido presiono la bandera y la manzana hace esto entonces yo ya con el gatito puedo más o menos correr verdad bien lo segundo que voy a hacer le voy a decir a la manzana también además que cuando el gato mira justo ahí cuando el gato la toque le voy a decir sí no es un condicional voy a trabajar con condicionales ahora voy a ir a sensores y le voy a decir a la manzana voy a traer a que el primer sensor y voy a decir si estás tocando al gato 1 si estás tocando al gato 1 te voy a pedir manzanita que te ocultes te voy a pedir que te ocultes y vamos a ver si pasa esto no pasa y sabes por qué no pasa porque tenemos que ponerle la bandera también a esto y porque tenemos que decirle que siempre que esté tocando al gato se oculte ahora sí por siempre si estás tocando al gato te ocultas y entonces vamos con esto ahí la toqué y se ocultó no volvió a aparecer para ello tenemos que ir corrigiendo el código y decirle que cuando vaya arriba se muestre aquí en apariencia le voy a decir que se muestre cuando esté arriba por siempre muestrate pero si tocas al gato te ocultas y ahora vamos a ver y ahí está funciona se oculta pero vuelve a aparecer arriba funciona perfecto entonces ya tengo una manzana que cae y que yo puedo agarrar lo que voy a hacer ahora y esto es muy mecánico voy a ir a agregar un objeto nuevo voy a agregar nuevamente una manzana que también va a parecer gigante le voy a poner 50% de tamaño y a esta segunda manzana apol 2 voy a ir a disfraces voy a elegir un color el color que más te guste que sea totalmente distinto al rojo yo voy a elegir verde porque quiero poner manzanas verdes y quiero que el gato pierda cuando elige una manzana verde ahí está verde voy a elegir el tarrito de pintura que hice relleno y voy a pintar ojo no el borde aquí adentro lo voy a pintar de verde ahí lo tenés listo ya tengo mi manzana verde solamente me falta programarla pero te cuento acá un pequeño secreto la programación de la manzana verde va a ser igual que la de la manzana roja esto lo arrastro hasta acá y lo suelto y esto también lo arrastro hasta acá y lo suelto y cuando voy a la manzana verde voilà tengo lo mismo mira que casualidad solamente para corregir un poco mi programación le voy a decir tanto a la manzana roja como a la manzana verde que se deslicen en dos segundos porque un segundo va muy rápido y entonces tengo esto ahora cuando toco la roja desaparece cuando toco la verde también desaparece ¿sí? uy ahí toqué las dos ahí ah mira toqué la roja ¿se entiende? hasta ahora hemos programado las manzanas lo que voy a hacer es darle y dejártelo como para resolverlo en la próxima clase voy a crear dos variables ¿sí? a una variable esta que dice mi variable la podes borrar haciendo clic derecho la eliminas o le vamos a cambiar el nombre es lo mismo porque si la borras vas a tener que crear una nueva y si la renombras usas esta misma a esta variable le voy a poner vidas y voy a crear una nueva variable que le voy a poner puntos fíjate que ambas dos las tengo que tildar para que aparezcan acá puntos y vidas las puedo poner si quieres una por acá y la otra por acá presiono la bandera y en la próxima clase te voy a enseñar cómo aumentar los puntos si agarro una manzana roja y cómo restar mis vidas si agarro una manzana verde a las tres vidas muerto game over nos vemos la próxima clase espero que me comenten que otras ideas se les ocurren con esta técnica de tener un objeto que puedo mover con las flechas de mi teclado y objetos que vienen hacia mí naves pelotas puede ser un arquero mira puede ser un arquero que agarra la pelota y si la agarra listo y si no la agarra fue gol se me ocurre así que bueno espero sus comentarios y sus ideas les mando un fuerte abrazo cuídense mucho no 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 suscríbete suscríbete Gracias por ver el video.